hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Fire Emblem Heroes en esta ocasión vamos a ganarle a Kana este pequeñín pues pero le vamos a ganar el modo extremo porque es el modo donde podemos conseguir otra copia de Kana para ganarnos la otra copia necesitamos unidades de distinto movimiento en este caso vamos a llevar a Fjord que va a ser infantería a Earth que va a ser voladora a Celjus voy a usar a Celjus probablemente ustedes tengan al Black Knight son técnicamente la misma unidad así es que en lugar de Celjus deberían de llevar el Black Knight y ya por último está Lin probablemente Lin sea la unidad que no todo el mundo tenga pero no va a haber tanto problema puede ser cualquier este jinete que ataque a distancia realmente no es necesario que sea Lin y bueno pues vamos a empezar antes de empezar les recuerdo que si les gusta este contenido no olviden suscribirse y darle like muy bien una vez se ha hecho el spam correspondiente ya podemos empezar o no si no me equivocase de botón venga este mapa es muy complicado este niño es medio cabrón porque está en una zona de defensiva esta zona donde están parados todos estos tres dan bonos defensivos así es que va a ser difícil derrotarlos en especial porque son dragones y ya saben que los dragones son muy fuertes para esto bueno vamos a acercarnos poco a poco tomo no hay prisa lo que tenemos que hacer es poner a Fjord en las escaleras pero tenemos que darle bonos a Fjord para poder este derrotar el enemigo como ven mi Fjord tiene presteza es un sello que también todo el mundo debería tener de hecho lo deberían de tener refinado porque es el sello más poderoso del juego lo vamos a poner en frente del arquero y del dragón Erd va a apoyar con un sello que dé ataque a esta Fjord y Lin va a hacer lo propio va a darle bonos igual a distancia con este sello o sea la idea es simplemente darle bonos a esta Fjord puedes dárselo con cualquier otra cosa vamos a ver ok bueno al dragón no lo vamos a derrotar porque como digo está en un en un campo defensivo a este soldado tampoco lo vamos a derrotar va a ser muy difícil bueno ya en esta posición lo que tenemos que hacer es retroceder porque es muy difícil pasar por el campo defensivo ahora aquí la cuestión es mandar al Black Knight a esta casilla se puede hacer de varias formas o sea puedes usar teletransportación por ejemplo o sea yo como tengo a Celsius me va a hacer más el trabajo más fácil simplemente lo pongo ahí y ya está pero con el Black Knight pues puedes usar teletransportación o moverlo manualmente o sea da igual no hay tanto complejidad en eso y a Lin pues simplemente la bajamos simplemente es para que reciba ese golpe muy bien este arquero nos va a golpear con un Venganza pero Fion tiene el espejo gélido correcto este dragón pues igual se va a morir ya estaba muy cansado así que no hay tanto problema y aquí es donde la cosa se puede complicar un poco pero no tanto es importante que el jinete sea atacante a distancia simplemente para que mate a este mago o ponerle prestes al Black Knight para que mate al mago o sea hay muchas formas y el jinete simplemente lo matamos con Fion nunca falta el mensaje de mi pila baja y ya por último lo atacamos con Air muy bien bastante sencillo y aquí este chicuelo nos va a atacar pero como Air tiene una habilidad que hace que la hace más resistente no va a pasar nada y ahora pues lo podemos matar con cualquier cosa o sea Air lo puede matar y si no podemos matarlo con Air pues simplemente lo debilitamos y ya está creo que incluso Sergio lo puede matar aquí Air ya lo mata no todo por faroles no lo podemos matar el jinete va a tener que ser Air y listo ya está no te vas a tomar en cuenta misión ya está sumada o sea ya no puedo retroceder para no tenerla potente pero no influye en nada o sea que sea más velocidad no ayudó en nada al combate es como si tuviese la Fion normal y el intercambiar pero tampoco lo usamos pero yo recomendaría que le pusieran intercambiar a Fion y refugio son las habilidades que Fion debería de tener lo siento Fion bueno con Air usamos el mejor ataque y velocidad como digo puedes potenciarle el ataque a Fion con cualquier otra cosa yo usé este sello igual Lim puede hacer lo propio le puede dar más ataque a esta Fion con una cosa u otra tampoco es que sea precisamente necesario pero por si las moscas y Sergio pues nada en especial o sea no hizo nada nada más se comió un golpe y ya está pero bueno pues eso sería todo espero que les haya gustado espero que les haya servido cuídense y nos vemos en la próxima chao